Ahora que Apex Legends ha estado con nosotros más de una semana, es hora de darles unos cuantos tips que he visto de varios jugadores profesionales que usan durante el juego. Quiero aclarar que todos ellos juegan de esta manera porque yo les enseñé, pero bueno, el juego casi no te explica nada, solamente te explica cosas básicas como cargar el arma, cambiar de armas, los diferentes tipos de armas, correr, barrerte, etc. Pero en esta lista encontrarás varias cosas que te pueden ser útiles la próxima vez que estés jugando a Apex Legends. El primer tip que te voy a dar, y creo que si ya lo jugaste vas a poder notarlo, es que corres más rápido cuando no tienes un arma. El gran detalle es que la mayoría de la gente no usa esta gran habilidad, esta es esencial para escapar de situaciones muy apretadas. Literal, solo pon el arma de un lado, empieza a correr, cúbrete y cúbrate, después de eso podrás sacar tu arma y matar a cuantos más quieras. Esto no solo sirve para huir de enemigos, sino también para huir del anillo. Hay muchas ocasiones donde te encuentras atrapado y no puedes escapar de este anillo del mal que te mata. Sin embargo, si guardas el arma y te pones a correr, te aseguro que vas a llegar a una zona en la que te puedas curar y seguir con tu caza de cabezas. El siguiente tip es algo que seguramente nadie se ha dado cuenta de cómo funciona. Y es que las miras de largo alcance en los videojuegos a veces tienden a ser un poco complicadas. Pero en Apex, afortunadamente es otro caso. No es tan difícil usar este tipo de miras como parece. En primer lugar tienes que apuntar a un objetivo y te vas a dar cuenta que la distancia de este se va a marcar del lado derecho. Pues justo debajo de la mira va a haber algunos números. Los que precisamente lo que hacen es que cuando dispares, por ejemplo, a un objetivo que está a 400 metros, lo pongas en el número 4. Si está a 430 metros, pues calcula un poco y antes de llegar a la mitad entre el 4 y el 5, podrás darle a tu objetivo sin ningún problema. Esto es para contar el retraso que tiene la bala que tú lanzas con la distancia que está a este objetivo para que en ese lapso de tiempo le puedas dar en la cabeza y matarlo. Fácil, ¿no? Ahora, las granadas es algo que muy pocos usan en este juego. Me he dado cuenta por experiencia propia y por videos de profesionales. Y no es precisamente porque no sepan cómo usarla o porque crean que estas son nulas en el juego. Para empezar, lo que tienes que hacer cuando cargas una granada es que vas a tener un conteo de 4 segundos. Más o menos desde el momento en el que la lanzas. De hecho, pues está más enfocado en el juego de mediana y larga distancia. Así que ya sabes, dale otro uso a las granadas. Puedes usarlas para hacer un poco de distancia entre tus enemigos para cazarlos con la explosión que va a detonar en 4 segundos. Por ejemplo, piensa que se hace una situación de vida o muerte en la que van a venir por ti inminentemente. Lanza una granada justo debajo de ti, corre, tu enemigo va a pasar justo por donde pasaste y en 4 segundos le reventarán las piernas. Esta es una jugada muy muy segura y la cual te garantizará más de una muerte. En todo juego hay un arma que casi siempre es la mejor de todas y casi nadie sabe cómo utilizarla. Aquí es la Prowler, P-D-W, que a simple vista es un arma mediocre porque es una de esas armas que tiene una ronda de 5 balas. O sea, entiendo por qué a la gente no le gusta esta arma, en especial para el combate cuerpo a cuerpo. El detalle es que esta arma en serio es muy buena y en teoría solo necesitarías un complemento que se llama Select Fire Receiver para que le muevas de un arma automática al 100%. Neta, cuando la pruebes te vas a acordar de mí. Esas 5 balas de ráfaga se van a convertir en una ráfaga completa que va a aniquilar a tus amigos. Esta es el arma predilecta del Rey Waffle, a él le encanta esta arma y ponerle el Select Fire. Si quieres ver nuestros streams son cada jueves en su canal, Jueves de Juegos con Wefere Juegos. Otra de las cosas que te voy a recomendar es como un 2x1 si lo quieres ver de esa manera. Si eres muy despistado y te has caído de acantilados, vas a notar que no te haces ningún daño al tocar el piso. Así que literalmente puedes saltar de la altura que tú quieras y no vas a morir. Lo cual te quita menos la preocupación de ahora cómo le hago para bajarme de aquí. Pero el gran detalle es que puedes combinar esta característica con golpes melee. Desgraciadamente no hacen más daño. Sea como sea que le pegues al contrario no harás más daño de 30. Pero esto es bueno especialmente al inicio, porque si no has conseguido ningún arma, puedes subir a lo más alto que puedas sin que nadie te vea y cuando bajes vas a dar un ataque sorpresa caerá 30 de daño. Recuerda que si tu enemigo tampoco tiene un arma, le ganarás obviamente. Tienes que tener mucho cuidado de hacer esta mecánica, ya que si te encuentras alguien con un arma, tu destino acabará en ese momento. Ahora, por si de plano eres un novato en el juego y nada más abriste el video porque me amas o porque quieres saber un poco más de este juegazo, quiero explicarte que cuando abras un juego nuevo y ves el mapa, vas a ver algunas zonas que están rodeadas de un círculo azul. Este círculo azul básicamente te indica un área que tiene mucho loot o un loot de calidad. Así es, vente para acá lo más rápido posible. Obviamente te vas a encontrar a muchas personas presentes en esa zona, ya que es como al inicio de los juegos del hambre que todas las armas buenas están en el centro. Pero si ganas, tendrás un buen loot desde el inicio del juego e irás creciendo rápidamente. Hay muchas personas que pensaban que esta área significaba que el círculo se cerraría hacia ese punto. Pero esto no necesariamente es real. No te digo que sea imposible. Si ves que algún día se cierra en ese punto, tampoco creas que va a ser así siempre. Si no, te morirás muy pronto. Sé que suena un poco arriesgado ir a estas zonas por una simple armadura o un simple casco, pero créeme que hasta 10 puntos de daño de diferencia te pueden ganar una partida. Aunque existen diferentes tipos de personajes con diversas habilidades, todos ellos se mueven a la misma velocidad. Esto lo digo porque cuando juegues por primera vez y estés jugando con Jibaltar, por ejemplo, que es muy grande, tosco, tiene escudos y una armadura muy pesada, vas a sentir que se mueve un poco lento. De hecho, te confieso que yo sentía esto. Cuando agarraba a alguien más pesado, sentía que iba mucho más lento. Pero esto es mentira. Esto es así porque sus brazos se mueven un poco más lento. Pero al menos la desarrolladora ha confirmado que se trata de animaciones nada más. Porque en realidad todos los personajes corren a la misma dirección, a la misma velocidad. Así que no tengas miedo y agarra al personaje que más te guste. No vas a ser más lento o más rápido para agarrar a uno. Elígelo por sus habilidades y por su manera de ser. Por cierto, en cuanto a las armas, creo que hasta el momento una de las más poderosas, pero desgraciadamente demasiado rara de encontrar, es una escopeta Mastiff. Esta es una mamada. Hace muchísimo daño porque es una arma dorada, como ya te lo dije. El único problema es que en serio es muy difícil de encontrar. Yo solamente me la he encontrado una vez. Afortunadamente ganamos la partida gracias a eso. Me encontré contra tres enemigos al mismo tiempo y solamente bastó con darle un balazo a cada uno para que muriera. Uno tenía armadura dorada y solamente le tuve que dar dos balazos. En serio es muy buen arma. Si la agarras, quédate con ella hasta el final de la partida. Ah, y hablando de artículos dorados, recuerda que hay diferentes categorías de objetos. Estos van a mejorar en gran cantidad tu experiencia en el juego si los ocupas o no los ocupas. Por ejemplo, las armas doradas hacen más daño que las otras armas. Los colores van del gris al dorado, pasando por el azul y el morado. Las armaduras doradas te proveerán de una mayor cantidad de daño que puedes recibir, más vida y más escudo. Obviamente necesitarás más recargas de escudo para llenar este escudo dorado. Sin embargo, te recomiendo que lo tengas a full todo el tiempo. La mochila dorada te va a dar mucho más espacio del que tienes al inicio. Además de que va a ser que tomes la mitad de tiempo en recuperarte y pues básicamente tienes que ver qué es lo mejor que va a tu modo de juego. Solo no olvides, el dorado siempre es bueno. Pasemos a la parte de preguntas de este video. Bueno, bienvenidos a la parte de preguntas. La primera es de DanielQMac y dice ¿Qué onda? Deberías hacer reviews de varios juegos, ya sean antiguos o recientes y no solo de los que están de moda. Pues tú dime, brother, yo hago reviews de lo que tú quieras. Cinema a la cartes de TNT. Porque, pues díganme en serio. O sea, ustedes díganme qué quieren ver y yo voy a traer contenido de eso. Entonces, ¿de qué juego quieres que traiga un review? ¿De qué juego viejo? Contéstame por Instagram y te hago tu video, te lo juro. Hola ReyWafel Durán, Dios de los Juegos. Ya que el ReyWafel no contesta ninguna de mis preguntas en sus videos, espero que tú sí lo hagas. Posdata. ¿Tu set es más chido que el del ReyWafel? Gracias, eso ya lo sabemos. Neta, hasta el ReyWafel me dice que le gusta más mi set. A mí también me gusta un chingo. Neta, creo que quedó bastante bien y cada vez se acopla mejor a las necesidades que tenemos. Tu pregunta fue ¿Cuál es el juego más tonto que te haya divertido? Saludos desde Tabasco. No sé concretamente cuál es el juego más tonto que me haya divertido. Creo que de los más, entre comillas, tontos está este Gang Beasts. Me gusta mucho esto. O sea, literal es una tontería, solo es tirarte, mutilar a la gente y así. Pero neta, hubo una temporada que con el moro y sus primos así, jugábamos así toda la noche a esa madre. Creo que ese puede ser uno de los más tontos que me haya divertido. Ah, también hay uno de celular que se llamaba Tap, no sé qué cosa. Que literal solamente era hacer esto. Y ya, todo el tiempo. Y llegué lejísimo. O sea, neta ya no podía subir más porque en las clases o así, o sea, como para no distraerme. O sea, nada, jugaba esa manera y me quedaba así todo el tiempo. Y pues era un chingo estar haciendo eso y ese juego si era una tontería, no tenías que hacer nada. Pero pues, estaba padre. Creo que ahí hay un Tap, no sé qué, dos. Pero nada, no lo bajé. Ya, ya fue mucho. Saludos hasta Tabasco. Matinsky55 me dice... Hola, saludos. ¿Tú editas los videos o hay alguien trabajando en las sombras? Dile a Luis que es feo. Luis eres feo. Corazón. Yo editó los videos, no. No, o sea, un tiempo intenté empezar a editar, pero me dio un poco de flojera. En realidad, al principio se editaba El Morro, El Morro que es mi mejor amigo, también era mi editor. Pero ahorita como se va a ir a Chile de intercambio, pues cambié de editor. Y ahorita se llama Carla, es la editora y es una chava que está aquí en el equipo de Wefere. Y pues ella junto con Deloitte a veces también le ayuda y cosas así. Pero principalmente es Carla la que edita los videos. Ella es la que trabaja desde las sombras y hace Wefere Juegos Posible. Gracias, Carla. Pues esas fueron todas las preguntas de hoy. Si quieren mandarme sus preguntas, acuérdense que es a arrobaweferejuegos en Instagram. Suscríbanse al canal, denle a la campanita, denle en todos los juegos que les tengan que dar para que les lleguen las notificaciones de los videos. Subimos 4 de la semana, tenemos un stream semanal y un jueves de juegos con Wefere Juegos en el canal del Rey Waffle. Los quiero un chingo. Cuídense. Bye.